Moni Vidente revela que Vicente Fernández podría quedar en estado vegetativo. Una vez más la astróloga mexicana conmocionó a México, esto luego de hacer una triste revelación, la cual esperemos no llegue a pasar, esto luego de la situación de salud en la que se encuentra el charro de buen titán. La vidente dentro de sus predicciones de este mes dio un posible pronóstico para el cantante, el cual sería su deceso. Esto según las cartas donde asegura que estará en estado vegetativo, pues no habrá mejoría en su salud. Pues según Moni ya es muy complicado que se recupere, pues su situación en vez de mejorar solo empeora, y esto seguirá ocurriendo hasta que ya no pueda más. Aún a pesar del esfuerzo de los doctores, de la familia y de todas las oraciones que su público hace todos los días. Por lo cual, esta sería una terrible noticia para todos, los familiares, amigos y personas del medio. Pero desafortunadamente no solo esta sería una mala noticia, pues vendrían cosas tristes para la dinastía Fernández. Supuestamente la astróloga, el mal viene siguiendo a esta gran dinastía, y los próximos podrían ser sus hijos, entre ellos Vicente Fernández Jr. Ahora tras las palabras de la vidente, el público se encuentra muy preocupado por la salud de Don Vicente, pues esperaba que pronto fuera dado de alta. Esto, aunque los doctores habrían comentado que tendría que estar en terapia, y que incluso no iba a poder cantar, algo que quedaba en segundo plano, pues lo más importante era su bienestar y su recuperación. Sin embargo, ahora muchos esperan que una vez más el charro demuestre la gran fuerza que tiene para salir adelante, como lo ha hecho otras veces, con el cáncer o el tumor que le fue extraído en el 2012, hasta una trombosis de la que se llegó a saber, que en algún momento lo dejó sin voz temporalmente. Y en julio del 2021, Fernández fue hospitalizado de emergencia en Guadalajara, Jalisco, para atenderse de una infección en las vías urinarias. Su familia informó que lo trasladaron a una clínica porque presentó un cuadro de temperatura, dolor muscular y malestar estomacal que no pudo ser controlado en su casa. Tras días de observación en un hospital, pudo regresar a casa. Y él mismo comentó que él siempre ha sido un hombre de mucha fortaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!